Operativo Sol, después de mucho tiempo de no tener nuestras zonas efectivos asignados, se está llevando de una manera ordenada con la participación de distintas áreas de fuerzas de seguridad y personal del municipio. En esta oportunidad, aquí en el marco del Puerto de Frutos y la zona turística, con este gran día que nos ha tocado, se viene desarrollando de una manera ordenada, ampliamente participativa, con la colaboración del vecino que es consultado, que les requerida su documentación, en un buen marco de participación. Es importante, fundamentalmente, que quienes vienen en vehículos automotores vengan con toda la documentación, que tengan su verificación técnica obligatoria en regla. Es importante que sepa que se va a encontrar con estos controles periódicos, rotativos, porque eso también hace a un orden en la ciudad y a la tranquilidad, tanto del vecino como del turista que nos visita. Me parece perfecto, de hecho vimos bastante controles, mucha gente, así que está perfecto que se controle. Documentación del vehículo, registro y bueno, nada más. Está bien, si están controlando y hace que las reglas se cumplen, es perfecto. Es una forma más de dar protección ciudadana, es una forma más de invitar al turista que nos visite, porque Tire realmente es una ciudad digna de visitar. El personal de policía local está capacitado, incluso por personal de la Agencia Turismo Municipal, para dar una indicación o una orientación a un turista que no está habituado a venir o que es su primer visita a nuestro distrito. Es una ciudad segura, es una ciudad amable para el visitante, es una ciudad que quiere a su vecino y que lo cuida también, a quien es habitante como a quien elige pasar su jornada de esparcimiento con nosotros.